Sudáfrica es un país que se caracteriza por su riqueza cultural y como no podía ser de otra manera, este también es un rasgo presente en su gastronomía. Fruto de las influencias étnicas, europeas y de los esclavos y sirvientes llegados de Asia, la gastronomía de Sudáfrica es colorista e irresistible, aunque desconocida para la mayoría de los visitantes. Si quieres conocer a fondo la comida típica de Sudáfrica, lo más recomendable es que te animes a vivir en Sudáfrica durante una temporada mientras estudias o trabajas. Pero por lo pronto procederemos a descubrirte los platos más típicos del país. ¿Serás capaz de resistirte a estas deliciosas propuestas? Comida típica de Sudáfrica. 10 platos que debes probar. 1. Boerewals. Son las salchichas más típicas de la gastronomía sudafricana y suelen ser elaboradas con carne de ternera picada, en ocasiones mezclada con cerdo y cordero, y aderezada con especias como el cilantro, la pimienta negra, el clavo o la nuez moscada. Embutida en su propia tripa y conservada gracias a la sal y el vinagre, suele presentarse en forma de espiral. 2. PAP. Se tratan de las gachas que suelen servirse como acompañamiento tanto de las Boerewals como de otros platos propios de la comida sudafricana. La pasta de las PAP es realizada a partir de maíz blanco y carne, aunque en ocasiones llega a prescindirse de la carne y optarse únicamente por el maíz blanco. Es, de hecho, el alimento básico para distintas tribus o sudafricanos sin demasiados recursos económicos. 3. Boboti. Originado durante el siglo XVII en zonas del Cabo de Buena Esperanza, es una especie de pastel de carne elaborado con carne picada de cordero y cerdo, aunque en la actualidad se emplea también la carne de vacuno. Revuelta con huevo, la carne se condimenta al gusto con jengibre, limón, distintas hierbas o incluso curry o cebollas picadas. Una vez horneado, se sirve tradicionalmente acompañado con frutos secos, plátano o arroz amarillo. Una mezcla de dulce y salado que no te dejará indiferente. 4. Sosatíes. El término deriva de seit, pinchos de carne, y saus, salsa, por lo que es fácil deducir en qué consiste este plato tradicional de la cocina malaya del cabo. Se trata de pinchos de carne, generalmente de cordero, marinados en cebollas fritas, chiles, ajo, zumo de tamarindo y hojas de curry. Posteriormente asados en la parrilla o al grill y presentados con setas, cebollas o pimientos intercalados entre los trozos de carne, conforman un contraste de sabores dulces y picantes exquisito. 5. Fricadele. Las fricadele son una versión sudafricana de las albóndigas que todos conocemos. Generalmente son elaboradas con carne de vaca, cordero o pescado, mezcladas con huevo y distintas hierbas que potencian enormemente su sabor. Pueden servirse tanto calientes como templadas, y aunque no exista una gran diferencia con las albóndigas a las que estamos acostumbrados, deberás probarlas en tu visita al país. 6. Potjiecos. Este cocido sudafricano es uno de los platos más auténticos, cocinado en una característica olla de hierro al aire libre. Incluye verduras como la coliflor, la calabaza, la colo o la zanahoria, combinadas con carne al gusto o patatas. Sean cuáles sean los ingredientes, estos serán cocinados a fuego lento, hasta que adquieran el punto adecuado y condimentados con distintas especias. 7. Betcoec. De herencia africaner. La betcoec es una empanadilla elaborada con masa frita rellena de carne picada o de mermelada, miel o sirope en caso de que nos apetezca algo dulce. En cualquiera de los casos. Se sirve y consume bien caliente. Apetecible, ¿verdad? 8. Bunny Chou. Es el sándwich de comida rápida más característico. Consiste en un trozo de pan relleno de carne de conejo, guisado en salsa y condimentado con distintas especias. Una opción saludable que puede encontrarse fácilmente en cualquier parte de las principales ciudades de Sudáfrica. 9. Bill Tong. Son lonchas de carne seca proveniente desde la res hasta cualquier otra carne procedente de la caza. Habitualmente son consumidas como snack. De hecho, se ha convertido en el tentempié por excelencia, aunque también pueden formar parte de cocidos o ser añadidos como complemento. Cada vez están más de moda, así que no tardes en probarlo. 10. Coexister. Terminamos con uno de los principales dulces de la comida típica de Sudáfrica, y proviene del término holandés koekje, cuya tradición es bollo. Se elabora con una masa frita similar a la del donut, que en ocasiones incorpora jengibre, aunque se le da forma de trenza y posteriormente es recubierto de sirope de azúcar. Suele consumirse frío y es irresistible para los más golosos. Esperamos haber conseguido acercarte a la comida típica de Sudáfrica, y, ¿por qué no?, también haber despertado tu apetito. Si es así, o si quieres conocer más detalles acerca de la vida en Sudáfrica, no dudes en suscribirte a nuestro canal. ¡Te están esperando muchas aventuras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!